1 de marzo de 1926, nace la primera radio en El Salvador y Centroamérica. Esta es AQM, en su primera transmisión, emitiendo señal desde el Parque Libertad. Sexta radio en el mundo. Esta noche, la Radiodifusora Nacional le invita a la transmisión de un concierto educativo con una cantante de voz magistral. La Radiodifusión salvadoreña tiene un génesis y es en la frecuencia 96.9, la primera. Radio El Salvador, 96 años siendo los referentes. Y continuamos con más temas, hablemos de salud. Les contamos una noticia que dio a conocer el presidente de la República, Nayib Bukele, ayer a través de sus cuentas en redes sociales. Para usted, que ya tiene la tercera dosis de la vacuna de COVID-19, el presidente hizo esta publicación. Otra buena noticia en el manejo de la pandemia. Hoy, El Salvador se convierte en el primer país del mundo que pone a disposición de toda su población la cuarta dosis contra el COVID-19. Algunos países ya la ponen, pero únicamente a grupos poblacionales específicos. Y el tercero que la aplica a mayores de 18 años, después de Israel y Chile. Al igual que las demás dosis, esta es totalmente voluntaria y está disponible para todos los salvadoreños y extranjeros mayores de 6 años. Puede aplicársela 90 días después de haber recibido la tercera dosis. No es necesario hacer cita y aunque sí lo desea, puede hacer cita. Aquí, www.vacunacioncovid19.gov.sb. Recuerde que la vacuna está disponible para todos, pero es voluntaria. Fue la publicación que hizo el presidente Nayib Bukele anunciando que ya se pueden poner todos los salvadoreños que tienen su tercera dosis, ya pueden ir a buscar su cuarta dosis. Lo publicó hace dos horas aproximadamente. Es información de última hora que compartimos con ustedes. Muchas gracias, Salomón, por el informe. Personal de traslado de reos de la Dirección General de Centros Penales llevó al exmagistrado Eduardo Escalante a la penitenciaría occidental de Santa Ana para cumplir su condena. El imputado, valiéndose de su cargo como funcionario, creyó que la justicia no lo alcanzaría. Sin embargo, ahora deberá pasar en una celda por 10 años por un delito contra una menor de edad. El exmagistrado Eduardo Escalante fue trasladado de las Bartolinas del Centro Judicial Isidro Menéndez en San Salvador hasta la penitenciaría occidental, ubicada en la ciudad de Santa Ana, para iniciar el cumplimiento de su condena. El imputado fue condenado por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador a 10 años de prisión. Esto ocurrió el pasado 15 de marzo por el delito de agresión sexual en menor e incapaz. La denuncia de este caso se hizo en el año 2019. Los hechos ocurrieron en la residencial Altavista de Ilopango y fue hasta ahora que con los esfuerzos que hizo la Fiscalía General de la República que se logró un fallo condenatorio. Dentro de la vista pública, la Fiscalía aprobó los hechos, se rompió con el principio de inocencia con prueba testimonial, pericial y documental, dejando en claro que tocar a una niña es un delito. Este caso es emblemático, ya que con él se demuestra que los delitos donde la víctima es un menor de edad no quedará en la impunidad bajo esta Administración de Justicia. Esta es la moto que doña Vilma recibió por parte del Ministerio de Salud para que realice su trabajo como promotora con mayor eficiencia en su comunidad. Ella lleva cerca de 20 años teniendo dificultades para llegar hasta los cantones. Hay uno que es súper lejos, donde no hay ni señal, nada. Donde les contaba a mis compañeros que tengo que subir cerros. Tengo que subir al cerro y luego bajarlo porque el cantón queda abajo, abajo. Y ya con esto sí se me hace súper fácil llegar hasta ahí. Como ella, 50 promotores e inspectores más de diferentes regiones del país recibieron esta herramienta y a cuatro directores centrales se les entregó microbuses y pick-ups. Súper bien, feliz, agradecido con ellos, ¿verdad? Porque pues para movilizarnos, para transportar vacunas, para llegar más rápido a los destinos, nos sirve bastante. Esto nos va a ayudar a minimizar los tiempos de respuesta ante diferentes situaciones de emergencia epidemiológica que se puedan suscitar. Toda la red de salud continúa fortaleciéndose con las herramientas idóneas para garantizar un mejor servicio a la población. Alguien dirá, pero todas estas estrategias pues de alguna manera debieron existir años atrás. Y yo digo, en efecto, todas estas herramientas fueron las que estuvieron ausentes por años en el sistema de salud y que fueron acumulando un sistema de salud difícil de generar coberturas difíciles de poder atender a la población. Este es el inicio del equipamiento completo que tendrá todo el sistema nacional de salud. El objetivo es entregar más flotas al personal que se desplaza a diario a territorios de difícil acceso. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador.